Hola, buenas tardes. Bueno, son las cinco y media. Bienvenidos a nuestro webinar sobre novedades tributarias elaboradas 2023 para autónomos y empresas. Os queremos informar antes de empezar que la sesión será grabada y que la pondremos a disposición de aquellos que la quieran volver a ver. Y si más os quiero presentar a Ricard Esteban, que es miembro de Angular, de una empresa vinculada a Howden. Y que es el especialista que nos va a hablar sobre el área laboral de todo este lío que tenemos por novedades los autónomos y en el que estamos todos un poco con las uñas y esperando a que nos contesten todas las dudas que se están generando. Como os hemos ido contando, desde Italia lo que queremos es promover este tipo de actividades en las que creemos que son interesantes para todo el colectivo. Y dada la que se nos viene encima y que se nos viene pasado mañana, pues creíamos que era de mucho interés el poder tener a expertos como Ricard y como Carles que nos cuenten todas las novedades que va a tener esta ley para que ejercemos una profesión independiente. Os voy a pedir, por favor, que si tenéis cualquier tipo de pregunta, que nos la dejéis en el chat para que podamos hacer una presentación más o menos ágil y que en el momento de las preguntas podamos incluso generar debate. Pero que de momento vayan quedando varias preguntas para que no nos hablamos mucho más en el tiempo. Así que sin más, de nuevo, daros las gracias a todos y dar la palabra a Ricard y Esteban para... Bueno, Ricard, la palabra de flor es yours. Muchas gracias, Borja. Muchas gracias. En primer lugar, dar las gracias a todos los asistentes. Bueno, disculpad, primero me presento. Mi nombre es Ricard y Esteban, soy abogado laboralista y como comentaba Borja, formo parte del grupo Angular Group en colaboración con Howden. Bueno, no quiero ser repetitivo en las palabras acertadas de Borja, simplemente consideramos muy, muy necesario hacer este tipo de webinar sobre el nuevo sistema de cotización para todos aquellos trabajadores que formamos parte del régimen de autónomos. Y, bueno, la intención de este webinar, por lo menos como yo lo planteo, será eminentemente práctico. Me interesa mucho que todos los participantes podáis ir planteando todas las dudas sin entrar en un análisis excesivamente jurídico, que creo que no nos va a conducir a demasiado. Posteriormente se incorporará mi compañero Carlas Barsaló, que también hará una breve introducción sobre todas las novedades fiscales que se producen también en el nuevo sistema de cotización de los trabajadores autónomos. Bueno, pues bien, Borja, si puedes, perfecto, muchas gracias. Vamos por aquí. Sí. Si puedes, por favor, pasar directamente a la siguiente, a esta, perfecto, gracias. Como comentábamos, el nuevo sistema de cotización para todos los trabajadores autónomos entra en vigor pasado mañana, ya del 1 de enero, que lo tenemos prácticamente encima. Entra en vigor este nuevo sistema. Este nuevo sistema, ¿qué pretende? ¿Cómo nos afecta? ¿En qué nos va a cambiar la vida del día a día? O sea, hasta ahora, lo que teníamos, de donde veníamos, es cierta libertad a la hora de escoger nuestra base de cotización. Vamos con un abanico que va desde la base mínima hasta la base máxima y en función de cuál es nuestra intención, nuestro plan futuro y a efecto de prestaciones o incluso nuestra capacidad económica mensualmente, escogemos una base de cotización u otra. Pues bien, esto a partir del 1 de enero queda muy, muy limitado. No nos eliminan la capacidad de poder elegir cuál va a ser nuestra base de cotización, pero sí que nos la limitan mucho, que es muy importante esto. Entonces, ¿cómo nos la limitan? ¿Cuál va a ser el eje principal? ¿Cuál es la piedra angular por la que gira todo este nuevo sistema de cotización del régimen de autónomos? Va a ser nuestro rendimiento neto, nuestro rendimiento neto de nuestra actividad profesional, ¿vale? Entonces, esto nos van a pedir que a principios del 2023, es decir, pasado mañana, el 1 de enero, hagamos una estimación de cuál va a ser nuestro rendimiento neto durante todo el año, durante todo el ejercicio 2023 y en función de cuál es nuestro rendimiento neto, que esto posteriormente vamos a explicar cómo va a calcular la seguridad social o qué entiende la seguridad social por nuestro rendimiento neto, nos encuadrarán una serie de tramos. Dentro de estos tramos vamos a tener la capacidad de elegir entre una base mínima y una base máxima. Por eso comentábamos ahora al principio que no desaparece la posibilidad de elegir cuál va a ser nuestra base de cotización, pero sí que la vamos a tener muy, muy limitada. Pues bien, Morja, por favor, ¿se puedes pasar a siguiente? Gracias. En esta, aquí, perfecto, gracias. El nuevo sistema, ¿cómo se va a organizar? ¿Cómo nos vamos a organizar a partir del 1 de enero? Va a existir una doble tarifa, ¿vale? Como veis aquí en esta diapositiva. Consiste en dos tarifas bien claras y bien diferenciadas. Va a ser la tarifa reducida y la tarifa general. ¿Qué quiere decir esto? La tarifa reducida va a ser para aquellas personas, para aquellos trabajadores autónomos, cuyo rendimiento neto es inferior al salario mínimo interprofesional. ¿Vale? Actualmente, en 2022, lo tenemos en 14.000 euros anuales. 1.166 euros, si tenemos en cuenta un salario en 12 pagas, ¿de acuerdo? Y la tarifa general, que va a ser para el resto, para todas aquellas personas que obtengan un rendimiento neto mensual superior al salario mínimo interprofesional, que como comentábamos ahora, superior a 1.166 euros, ¿de acuerdo? Al mes. Dentro de estas dos tarifas que están claramente diferenciadas, como veremos posteriormente en un cuadro. Cada tarifa estará conformada por diferentes tramos, ¿de acuerdo? Tres tramos para la tarifa reducida y 12 para la tarifa general, ¿de acuerdo? En función de, sí, hago mucho hincapié en el mismo concepto, pero es que va a ser la pieza clave por la cual vamos a tener en cuenta y nos vamos a regir a la hora de poder elegir nuestra base de cotización, que es nuestro rendimiento neto. Nuestro rendimiento neto va a determinar cuál va a ser nuestra base de cotización, ¿de acuerdo? Pues bien, Morja, por favor. Bien, a efectos, creo que este cuadro es muy, muy ilustrativo. Creo que nos va a poder explicar claramente de lo que estábamos hablando. Como podéis observar, en la parte superior de la tabla vemos tabla reducida al tramo reducido, que está compuesto por tres tramos, del 1 al 3, hasta mínimo ingresos inferiores o iguales a 670 euros o máximo 1.166 euros mensuales, ¿de acuerdo? Esto será tarifa reducida. Como veis, en función de cuál es nuestro rendimiento neto, quedaríamos encuadrados en un tramo u en otro. Cada tramo tiene una base mínima y máxima y, en función de la base que nosotros escojamos, deberemos pagar una cuota u otra. Bien, si pasamos a la tabla general, por la que espero que se rija la gran mayoría de personas, nos veremos también encuadrados en un tramo u en otro, ¿de acuerdo? Esto supongo que va a ser una pregunta recurrente que también me gustaría aclarar ahora. ¿Qué pasa si yo tengo o yo ya tengo escogida una base de cotización superior a mi rendimiento neto de 2023? Es decir, por poner un ejemplo, yo voy a tener un rendimiento neto que se corresponde con el tramo número 5 de la tabla general, ¿vale? Unos ingresos netos de más de 1.850 e inferiores o iguales a 2.030 euros mensuales. Entonces, según este cuadro, según lo que propone Segura Social, yo tendría una base de cotización de como mínimo 1.029 euros, como máximo 2.030 euros. ¿Qué pasa si yo quiero cotizar por más? ¿Qué pasa si yo estoy cotizando por más? Si yo ahora tengo la base de cotización máxima, 4.170 euros, si no recuerdo mal, o 4.300 euros. No hay problema, yo la voy a poder seguir manteniendo. No hay ningún tipo de inconveniente por esto, ¿de acuerdo? Entonces, si pasamos ahora, por favor, Borja, a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí también va a ser importante distinguir para todas aquellas personas, todos aquellos trabajadores autónomos que se rigen, ya esto es un tema un poquito más fiscal, pero que vienen determinados por una estimación directa, que es la gran mayoría de nosotros que nos encontramos en este tipo de modalidad, o si vamos por estimación objetiva, que son los conocidos como moduleros, ¿de acuerdo? Entonces, distinguiendo en función de cuál es nuestro tipo de estimación, el cálculo de nuestro rendimiento neto va a ser uno u otro, ¿de acuerdo? Voy a tomar como referencia la estimación directa, que es la que prácticamente tiene todo el mundo actualmente. Nuestro rendimiento neto, ¿cómo se va a calcular? Vamos a coger nuestros ingresos, vamos a restarle todos aquellos gastos que sean deducibles en concepto de nuestra actividad, ¿de acuerdo? Luego, posteriormente, cuando se incorpore mi compañero Carlos, ampliará con un poquito más de detalle qué entendemos por gasto deducible y qué gastos nos podemos imputar en función de nuestra actividad, ¿de acuerdo? A esto le vamos a tener que sumar nuestras cuotas de seguridad social o mutualidad alternativa, o en el caso de que hay algún profesional que esté en ambas modalidades, que es perfectamente compatible por estar en el régimen de autónomos y, aparte, pues, estar en una mutualidad como la de la abogacía, por ejemplo, la de médicos, cualquier otra. Y, aparte de estos gastos deducibles que contemplamos en el punto número 2, vamos a... la seguridad social nos ofrece una reducción adicional, ¿vale? Que va a ser del 3% o del 7%, dependiendo de qué tipo de autónomo seamos. ¿De acuerdo? Si somos un autónomo persona física, es decir, que desarrollamos nuestra actividad a título individual sin que haya una sociedad interpuesta, vamos a tener una reducción, como indica este cuadro, del 7%, ¿de acuerdo? Sobre nuestro rendimiento neto. ¿Qué pasa si tenemos una sociedad, somos autónomos societarios? Nuestra reducción va a ser del 3%. ¿De acuerdo? Nuestra reducción va a ser dependiendo de qué tipo de trabajador autónomo seamos nosotros, de cómo desarrollamos nuestra actividad. Para las personas que se rigen por la estimación objetiva, es algo un poco más sencillo en estos casos. Cogeremos las unidades de módulos y las multiplicaremos por nuestro rendimiento anual. Y esto nos dará nuestro rendimiento anual. ¿De acuerdo? Es unidades de módulos un poco más fácil, pero teniendo en cuenta, salvo que yo no esté equivocado, que es actualmente uno de los métodos menos utilizados. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva una especie de desplegable, ¿de acuerdo? Como podéis ver aquí un poquito en la sintonía, en la misma sintonía de lo que estábamos comentando ahora, cogeríamos nuestros ingresos anuales, le restaríamos nuestros gastos deducibles en concepto de nuestra actividad, sobre todo tener en cuenta esto. Hago mucho hincapié, ¿qué gastos son deducibles en concepto de nuestra actividad? No vale imputarnos todo el gasto, todo el gasto, como luego Carlas hará hincapié en esto, pero, por ejemplo, mucha gente nos pregunta, ¿qué pasa con las líneas de teléfono móvil? Bueno, ojo, ¿qué pasa con los coches, con los vehículos? Ojo, si es afecto a tu actividad, si es 100% necesario o no, si lo utilizas también para fines particulares o solamente lo utilizas a efectos profesionales. Entonces, mucho cuidado con esto, con no imputarnos más gasto deducible del que realmente podríamos en función de nuestra actividad, ¿de acuerdo? Sumaríamos las cuotas, las cuotas del régimen de autónomos. ¿Cómo lo haremos en este 2023? Tomaremos como referencia lo que hemos estado pagando en 2022. Claro, si entra ahora en vigor el nuevo sistema, todavía no sé lo que voy a poder o en qué tramo voy a quedar encajado. Por lo tanto, tomaremos como referencia las cuotas de 2022. Aplicaremos una reducción del 7 o del 3% y esto va a ser nuestro rendimiento computable en periodo anual. Pero, como comentábamos al principio, nos van a tener en cuenta el rendimiento neto mensual. Por lo tanto, cogeremos nuestro rendimiento neto anual, lo dividiremos entre 365 y lo multiplicaremos por 30. Esto va a ser nuestro rendimiento neto mensual, ¿de acuerdo? Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a poder ver un ejemplo que considero que es muy, muy ilustrativo, ¿de acuerdo? Tomaremos como referencia una persona que tenga unos ingresos estimados, estimados. Sobre todo, recordar lo que comentábamos al principio, será una estimación de cuál va a ser nuestro rendimiento neto en 2023. Estimamos unos ingresos anuales de 50.000 euros, ¿de acuerdo? 10.800 euros incluyendo cuotas de autónomo como gasto deducible, ¿de acuerdo? Esto nos da un total de 39.200 euros, como podéis ver aquí en el tercer recuadro. Le sumaremos otra vez las cuotas de autónomos, los 3.500 comentados anteriormente, para que tengan efecto negativo. ¿De acuerdo? A nivel un poco más, es un poco a nivel más contable. ¿Qué reducción le aplicaremos? Teniendo en cuenta este ejemplo para una persona autónoma que desarrolla su actividad como profesional independiente, ¿de acuerdo? Si en una sociedad interpuesta. Como podría ser, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Una persona, un abogado autónomo que desarrolla su actividad. Entonces, le aplicaremos una reducción del 7%, ¿de acuerdo? Aplicada esta reducción del 7% que comentábamos ahora, nos daría un rendimiento neto de 39.700 euros. ¿De acuerdo? Esto lo dividimos entre 365, como comentábamos en la fórmula anterior, y lo multiplicamos por 30. ¿Qué rendimiento neto mensual nos da? 2.995 euros. ¿De acuerdo? Que según el cuadro que veíamos en la diapositiva anterior, si puedes... Ahí está. Gracias, Borja. En función de nuestro rendimiento, nos deberíamos remitir al apartado de la tabla general, ¿de acuerdo? Tramo número 8, por los 2.900 euros que sería nuestra estimación de rendimiento neto mensual. Entonces, aquí tendríamos nuestra capacidad, nuestra libertad de elección. ¿De cuál va a ser, como mínimo, nuestra base de cotización, que van a ser estos 1.143 euros? ¿Y cuál va a ser nuestra base máxima de cotización? Va a ser nuestros 3.190 euros. Entonces, nosotros nos veremos obligados a pagar una cuota mensual de, como mínimo, 350 euros y, como máximo, 976 euros. Pero, bueno, ya, como comentaba anteriormente y como veo que se van manteniendo, van llegando más preguntas, si yo cotizo por una base superior, voy a poder seguir manteniendo, ¿de acuerdo? Por eso no hay ningún tipo de inconveniente. Bien, si podemos... Ricardo, una disculpa. Es que sé que he dicho que las preguntas al final, pero esto está causando bastante comentarios. Por aclararlo simplemente es, las cuotas a la RETA como gasto deducible se arrestan, pero luego hay que sumarlas otra vez como para que se queden a cero, ¿no? Exactamente. Porque luego eso va en la declaración de la renta. Exactamente. Sí, exactamente. Sí. Correcto. Vale. No sé, si hay alguna... Lo que lo hacemos aquí y seguimos, si hay alguna... Necesitáis alguna explicación más, por favor, seguid dejando los comentarios en el chat. Gracias. Perfecto, pues, Borja, si podemos a la anterior. Perfecto, gracias. Claro, ¿esto qué pasa? Esto nos plantea una doble situación porque, como comentábamos al principio, se trata también de una estimación de cuál va a ser nuestro ingreso anual y mensual. Claro, ¿qué pasa? Como autónomos no tenemos prácticamente nada asegurado durante nuestra actividad profesional. ¿Qué puede pasar? Que ganemos un cliente potencial o que incluso tengamos la mala suerte de que lo perdamos. Entonces, ¿esto en qué va a repercutir? Esto va a repercutir en nuestro rendimiento, en nuestros ingresos mensuales y anuales. Por lo tanto, se puede dar la situación de que nuestra estimación inicial, el que planteemos en enero de 2023, sea superior a lo que realmente acabe siendo cuando cerramos el ejercicio natural. Entonces, ¿qué pasará? En este caso, en este mapa conceptual que planteamos aquí, nos tendríamos que, en este primer escenario, nos tendríamos que dirigir a la parte derecha de la diapositiva. Hemos tenido, finalmente, unos ingresos inferiores a nuestra estimación planteada. En consecuencia, ¿qué ha pasado? Que como yo tenía planteado unos ingresos, como comentábamos en el ejemplo anterior, de 50.000 euros, pero es que, finalmente, han sido 30 o 40. En consonancia, yo he pagado una cuota mensual superior a lo que debería ser. Entonces, ¿qué pasará? ¿Qué pasará en esta situación? Pues bien, en el momento en el que nosotros presentemos la renta de 2023, ¿de acuerdo? Se producirá, esto será durante abril a junio, si no estoy equivocado, de 2024, se producirá un cruce de datos, una comunicación entre los distintos organismos, que son agencia tributaria y seguridad social. La agencia tributaria comunicará cuáles han sido los rendimientos netos de esta persona y, en el caso de que hayan sido inferiores a nuestra estimación planteada inicialmente, se producirá una devolución de la diferencia, ¿de acuerdo? Plazo que plantea la seguridad social inicialmente van a tener un año para devolvernos las cuotas, las cuotas que hemos estado ingresando de más, ¿de acuerdo? Por el contrario, se puede dar la situación totalmente opuesta. En el ejemplo que planteábamos anteriormente, contemplábamos unos ingresos de 50.000 euros, pero es que me lo he trabajado mucho y he tenido la grandísima suerte de ganar un cliente potencial y mis ingresos se han multiplicado. No serán 50.000, sino que serán 70.000 o 80.000. Entonces, ¿qué pasa? Que mi estimación ha fallado, ha fallado. ¿Ha sido algo voluntario? No. Como autónomos, como profesionales, estas cosas ocurren. Entonces, ¿qué pasará? En este cruce de datos que comentábamos ahora, en el momento de presentación de la declaración de la renta, Hacienda comunicará que nuestros ingresos no han sido de 50, sino que han sido de 70 u 80. Y entonces, Seguridad Social nos hará un requerimiento para que ingresemos la diferencia en las cuotas. ¿De acuerdo? Desafortunadamente, no vamos a gozar de un plazo tan amplio como tendrá la Seguridad Social para devolvernos las cuotas que habíamos ingresado de más, sino que nosotros tendremos que ingresarlo en el mes siguiente en el que nos notifiquen. Eso sí, se producirá sin recargos. Sin recargos. Es importante tener esto en cuenta porque, como comentábamos ahora, se trata de una estimación. Como profesionales nos vemos abocados en el día a día a totales variaciones por, muchas veces, agentes totalmente externos a nuestra voluntad. Por lo tanto, solo faltaría también que nos aplicaran un recargo por si nuestra estimación fallara. Claro, aquí, si me lo planteáis, si me permitís la recomendación, en este aspecto, con este nuevo sistema, yo veo capital fundamental, un ejercicio contable y fiscal exhaustivo. Exhaustivo y tener un control sobre nuestra facturación total. Total, lo que ahora podría tener cierta libertad o algo más de manga ancha, bajo mi punto de vista, bajo mi parecer, con esta nueva reforma, si queremos evitar sustos, tenemos que tener un control contable y fiscal mucho más exhaustivo. De acuerdo, entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, Borja, por favor. Todo esto, afortunadamente, no son malas, parece que no son malas noticias, como voy viendo por aquí por el chat. Actualmente tenemos una tarifa plana para todos aquellos profesionales que inician su actividad, de acuerdo, que actualmente ahora en 2022 son 70 euros, para este 2023, los 12 primeros meses, se sigue manteniendo. Nos incrementan 10 euros, de acuerdo, serán los 12 primeros meses a 80 euros mensuales y a partir del mes 13, del segundo año de actividad, nos tendremos que regir otra vez por el concepto clave que llevamos machacando continuamente a lo largo de este webinar, que va a ser nuestro rendimiento neto. En función de nuestro rendimiento neto, nos va a permitir o no acogernos a esta bonificación de tarifa plana durante el mes 13 y siguientes. Lo que en el sistema actual teníamos garantizado, garantizado en una escala creciente, que para todos aquellos que hayan iniciado actividad recientemente, saben de lo que estoy hablando, que empiezas con una ruta de 70 euros durante los 12 primeros meses y a partir del mes 13 se va incrementando progresivamente. Ahora, esto desaparece y nos vamos a tener que regir a partir del segundo año de actividad por nuestro rendimiento neto, ¿de acuerdo? Bien, si no recuerdo mal, Borja, creo que queda otra diapositiva en cuanto a aspectos laborales. No, creo que nos hemos saltado una. Anterior a esta, anterior... Esta, perfecto, gracias. Claro, esto un poquito en consonancia con lo que estábamos comentando ahora, de hacer una estimación y de cualquier fluctuación que pueda sufrir nuestra facturación, porque es que es normal. Perdemos y ganamos clientes todos los días. Por lo tanto, ¿qué nos ofrece seguridad social? Si se puede considerar como una ventaja. Este nuevo sistema que, bueno, esto si queréis da para otro webinar, nos ofrece la posibilidad de modificar nuestra base de cotización hasta 6 veces a lo largo del año. Con el sistema que tenemos actualmente, son 4 veces, una vez cada trimestre. Ahora será bimensual, ¿de acuerdo? Como veis relacionado aquí en esta diapositiva, cualquier variación que se produzca entre el 1 de enero y el último día natural del mes de febrero, 28 o 29 dependiendo del año, tenemos todos estos dos meses, todo este abanico de tiempo para modificar nuestra base de cotización y empezaremos a pagar esta nueva cuota a partir del 1 de marzo, ¿de acuerdo? Lo mismo en los meses siguientes. Tenemos entre el 1 de marzo y el 30 de abril para modificar nuestra base de cotización y empezaremos a pagar la nueva cuota a partir del 1 de mayo, ¿de acuerdo? Pues bien, hasta aquí sería básicamente la explicación laboral de las modificaciones en el ámbito laboral. No sé si queréis entrar ahora a discutir las preguntas o preferís que también intervenga, creo que quizás es mejor que intervenga también Carla si acabamos toda la explicación porque por lo que veo hay alguna pregunta que él va a contestar indirectamente con su explicación. Sí, pero por ejemplo, si te parece, Ricardo, por un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Del cálculo de suma de los gastos, quito los gastos, tema de los plazos. Entonces, nos estaban escribiendo en el chat, claro, si tú en el 24 haces la declaración del 23, hasta el 25 para poder devolverte la diferencia en caso de que fuera que has pagado de más. Así es, así es. Sin embargo, si has pagado de menos, vas a tener un mes para ingresar la diferencia. Tengamos en cuenta la gran diferencia de plazo que contamos unos y otros para poder hacer frente a estas diferencias. Y luego, yo creo que estaría bien repetir el tema de los gastos deducibles. Cuando hacemos el resto de gastos deducibles, estamos teniendo en cuenta ahí lo que son los gastos de seguros sociales, ruido RETA, por eso luego lo sumamos. Es decir, al final, los gastos, digamos que los gastos de seguros sociales hay que sacarlos de la ecuación para calcular los ingresos netos, para calcular la cuota, porque esa parte luego se deduce a la hora de hacer la demanda de la renta. Exactamente, sí. Es que totalmente, Borja. Al final, con este nuevo sistema no es algo que da claro, es realmente confuso este nuevo sistema. Lo que parece que tiene una afectación a nivel de seguridad social no tiene nada que ver. O sea, nos afectará esto en renta. ¿De acuerdo? Esto es lo que hará. Sí. Y aparte del porcentaje ese que se aplicaba al final como cálculo de gastos, que podemos aplicar un 3% para societarios o un 7% para autónomos, ¿hay alguna otra diferencia con los autónomos societarios? No, con autónomos societarios realmente va a existir una deducción adicional del 3% en lugar del 7% para aquellas personas que desarrollen su actividad como profesional independiente y ya está. Únicamente va a ser esto. Preguntas recurrentes, si me permitís. Entonces, amplío la explicación que no sé si, salvo omisión mía por descontado, creo que no se han planteado, pero en otros webinars que hemos hecho, nos han planteado, sobre todo por el tema de los autónomos societarios. ¿Qué pasa si quiero cobrar parte de mi salario por dividendos? Desgraciadamente, a seguridad social le va a dar igual. ¿Por qué? Porque es cualquier rendimiento, cualquier ingreso que se obtenga de los fondos propios de una sociedad. Por lo tanto, cobrar por dividendos va a tener su ventaja fiscal, que luego imputaremos en renta, ¿de acuerdo? Esto ya entrará en el detalle, pero a nivel de determinación de la cuota, de en qué tramo nos vamos a encajar, cobrar por nómina, por factura, por dividendo, me va a dar exactamente igual. ¿De acuerdo? Porque son rendimientos que yo obtengo de mi sociedad. Y otra pregunta que me suelen plantear, si cobro en especie, también, desgraciadamente, me va a dar igual. Son rendimientos que obtengo de mi sociedad y, por lo tanto, me los van a tener y me los van a computar igualmente a la hora de determinar cuál va a ser mi base de cotización. Exactamente. Y luego, mira, hay aquí otro par de cositas. Nos pregunta Javier, ¿existe la ayuda por cesar de actividad profesional? Sí, por descontado. Sí. Y la otra pregunta que nos haces Juan Antonio, ¿cuándo hay que hacer la primera comunicación de la base de cotización? Para 2023 tenemos desde el 1 de enero hasta el 28 de febrero de 2023. ¿De acuerdo? Vamos a poder tener este tiempo para elaborar una estimación de cuál va a ser nuestro rendimiento. Y luego, precisamente con la diapositiva que tenemos en pantalla, nos va perfecta para la cuestión que nos plantean ahora. Ahora, si a partir de entonces vemos que nuestra estimación inicial va a sufrir variaciones, pues vamos a tener este abanico de pestañas para modificar nuestra base de cotización. Entonces, ¿cuál va a ser la cuota de retad de dinero? Totalmente. La que haya, ¿no? Totalmente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues nos van a estimar con prácticamente total seguridad la misma que tenemos ahora. No hay tiempo. O sea, o hacemos ya una previsión de cuál va a ser nuestro rendimiento en enero, en 2023, y modificamos nuestra base de cotización antes del 31 de diciembre de 2022, para que entre en vigor el 1 de enero de 2023, o nos van a estimar la base que tenemos en el mes de diciembre. Es que no hay tiempo material sino de hacer una variación. Fenomenal. Pues parece que de momento no hay más preguntas, así que, Reca, si quieres dar paso a Carles. Perfecto. Sí, y tanto. Pues doy paso a mi compañero Carles, que os hará la explicación de las novedades fiscales. Si, por supuesto, van surgiendo cualquier otro tipo de cuestión o pregunta, pues estoy aquí y la comentamos sin ningún tipo de problema. Muy buenas tardes. Hola Carles, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantado, un placer. Soy Carles Barceló, socio del área fiscal de Angular Group. Y como ya os ha explicado Ricard, pues trabajamos conjuntamente con Howden, asesorando a sus clientes, como sabéis, pues en materia fiscal y laboral, pero también en otras áreas. Y bueno, pues tal como os explicaba muy bien Ricard, vamos a ver la parte fiscal, porque al legislador siempre le gusta tocar el tema laboral y el tema fiscal, que es a lo que nos incide a la gran mayoría, a los que estamos en el tramo medio, que somos los grandes contribuyentes del Estado. Entonces aquí vamos a hablar sobre todo de las novedades que vienen introducidas por el tema de los presupuestos generales del 2023, que, pues bueno, incide sobre todo en algunas rentas muy altas y en algunas rentas bajas. No sé si querías comentar algo antes, Borja, de la parte fiscal. Entonces, por un lado, esto no lo hemos puesto aquí, pero bueno, simplemente lo comento para que lo tengáis en cuenta, por si alguien se encuentra en ese afortunado tramo, que es el tema del impuesto de solidaridad, que se ha puesto a grandes fortunas. Y esto viene un poco derivado de la guerra fiscal y política que diversas comunidades autónomas tienen entre ellos. Y al final el Estado ha cerrado este tema entre también Cataluña, Madrid, Andalucía, pues bueno, han sido las pioneras en este sentido en dar su voz y voto. Y lo que ha hecho al final el Estado es decir, oye, yo pongo el impuesto a las grandes fortunas, que grandes fortunas son aquellas que superen los 3 millones de euros. Y para el cálculo, pues bueno, como sabéis, el impuesto a patrimonio, pues se incluyen, digamos, todas aquellas propiedades que tienen contribuyentes, inmuebles, actos financieros, acciones, participaciones, seguros y otros derechos, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, en nuestra comunidad estamos obligados a presentar el impuesto de patrimonio, como es el caso de, por ejemplo, pues Cataluña, ¿no? Este impuesto prevé la compatibilidad, ¿vale?, con el impuesto sobre patrimonio. Así que, en los que ya pagan impuesto sobre patrimonio, se pueden deducir el importe pagado, ¿vale? Hasta esos 3 millones. Si es una persona, pues con un patrimonio de 5 millones, pues lo que haya pagado del impuesto patrimonio, se lo puede deducir en este impuesto para las grandes fortunas. Es un impuesto de carácter temporal, ¿vale? Desde los principios del 2023 y 2024, pero bueno, hay esa cuña, ¿no?, que ellos siempre les gusta utilizar, que va prorrogando el impuesto a medida, pues que va viniendo cuando les interesa, ¿no? Aquí hay tres tramos, ¿vale?, que es entre 3 y 5 millones es al 1,7%, entre 5 y 10 al 2,1% y más de 10, pues al 3,5%, ¿no? Bueno, simplemente que lo sepáis, por si alguien se ve en esa situación, pues que le tocará pagar, ¿no? Entonces, luego también hay otras medidas que ya afectan al tema de IRPF, ¿vale? Que, bueno, pues aquí lo que se ha hecho, pues es un poco ayudar sobre todo a las rentas más bajas, ¿vale? Sobre todo a aquellas que se encuentran en el salario mínimo interprofesional, que vienen a ser unos 14.500 euros. En la primera, perdón, la primera medida, ¿vale?, afecta sobre todo a la base imponible del ahorro, ¿vale? ¿Qué es la base imponible del ahorro? Pues, bueno, la base imponible del ahorro se nutre, ¿vale?, de, pues, todo lo que son rentas particulares, como pueden ser, pues, inversiones financieras, dividendos, ventas de fondos de inversión, se incluyen, no, quédate atrás, Borja, una para atrás, ventas de fondos de inversión, pero también, pues, bueno, lo más común que es haber vendido un inmueble o una empresa. ¿Qué pasa? Aquí hay dos nuevos tramos para las rentas del ahorro, ¿vale? Recordar que antes estábamos en el 19, 21, 23, 26, ¿vale? 19% digo de tributación, 19, 21, 23, 26, ya lo que se hace en el tramo del 26, ¿vale? Se aumenta un punto hasta el 27, entre los 200.000 y 300.000 euros, y para rentas superiores a 300.000 se eleva al 28, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Ahora me diréis, oye, pues, no sé, tampoco he vendido, ¿no? No he vendido nada por esos importes. Bueno, si has vendido inmuebles, seguramente puedes estar en estos nuevos tramos. Entonces, lo que aconsejamos es que si vais a realizar una operación de la renta del inmueble, pues, evidentemente, la realicéis antes de 31 de diciembre, que no después, porque tributaréis más, ¿vale? Sobre todo porque el tema de la venta de un inmueble, pues, es más común, ¿no? Digámoslo así. Luego tenemos un tema que es el tema de la ampliación, de la reducción de los rendimientos del trabajo, que antes era de 18.000 euros y ahora es hasta 21.000. Esto que hace que esta reducción, ¿vale? Que antes era de unos 5.165 euros, se amplía esta reducción a unos 6.600 y pico, ¿vale? Y, evidentemente, pues, esto está enfocado a rentas bajas, ¿no? Por otro lado, está el tema del mínimo de tributación de cada contribuyente, ¿vale? Que antes era, o sea, esto que significa que la obligación que tú tenías antes de presentar la declaración de la renta, que era de 14.000 euros, ¿vale? Por el tema de 14.000 tenía su obligación de presentar y ahora sube a 15.000, ¿vale? Esto, sobre todo además en casos de, bueno, pues, personas solteras, ¿no? Sin hijos que tienen obligación o que están ahí en el salario medio interprofesional, que son unos 14.500 euros, pues ahora no tendrían esa obligación, ¿no? De presentar la declaración. Y en casos de parejas que guardaran la declaración de forma conjunta, pues, hasta 18.000 euros. Claramente, pues, eso es una medida, pues, para, digamos, renta media-baja y para favorecer, pues, a este colectivo por las subidas que ha habido, sobre todo por la inflación, ¿vale? Aquí lo que ha hecho el Estado, a diferencia de la Comunidad de Madrid, no es deflactar el impuesto, sino lo que ha hecho ha sido, pues, favorecer a algunos colectivos, ¿vale? Luego hay una rebaja de cinco puntos en el rendimiento neto de módulos para autónomos, que esto viene en relación con el tema que comentaba Ricard, ¿vale? De los cálculos de la cuota de cotización de la seguridad social, ¿vale? Que ahora lo veremos en un ejemplo, en la diapositiva siguiente. Luego volveremos y quería comentar el último punto, es que se eleva del 5 al 7% los gastos de difícil justificación para autónomos en estimación directa simplificada, que es donde nos encontramos a mayoría, ¿vale? A modo de ejemplo, ¿qué significa esto del 5 al 7? Bueno, en 2022, cuando tú declarabas en la renta tu actividad económica y ponías los ingresos que habías tenido en el periodo, los gastos, que en gastos, pues, está seguridad social, está seguros, está alquileres, está compra de material, etcétera, etcétera. Ahora, cuando tú tenías el rendimiento que en este ejemplo podemos ver en el año 2022 hay unos ingresos de 45.000 euros y de gastos hay unos 30.000, ¿vale? Tenemos un rendimiento neto de 14.568,50 euros, ¿vale? A estos 14.000 tú le podrías aplicar un 5%, ¿vale? Digamos como una especie de gasto, como si fuera un gasto. Sobre estos 14.000, un 5%, y esto me lo reducía, ¿no? El rendimiento al final eran de 13.000. Bueno, pues como vemos en la comparativa con los mismos números, si pasamos del 5 al 7, pues bueno, en vez de 728 son 1.019, que es bueno, es una ayudita, es un ahorro de 69 euros, ¿vale? Y lo que se quiere aquí, pues, incentivar es un poco, pues, que el profesional, pues, el autónomo en estimación directa, pues, se pueda deducir algunos gastos superiores, ¿vale? A ver, yo veo aquí algunas preguntas. ¿Cuándo hay que hacer la primera obligación de la base de cotización? No entiendo qué tiene que ver con la renta que se incluya como gasto en la cuota de autónomos. La realidad es que es un... No, Carlos, esas son preguntas del módulo de laboral. Vale, vale. Entonces, vale. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, Borja, aquí vemos un cálculo de módulos, ¿no? Que hablábamos de esto, de este aumento de los gastos de difícil costificación, ¿no? Aquí, por ejemplo, en módulos, ¿no? Los que están en módulos. Oye, pues, si tengo... Bueno, si no lo sabéis, en módulos, pues, hay una serie de parámetros, ¿no? O para calcular el rendimiento, ¿no? Ya no es solamente ingresos o gastos, sino que es dependiendo del personal, del consumo eléctrico, de la superficie, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo donde se aplica una reducción general del 0,80 y luego un 5% de gastos. Pues, este 5% ahora va a ser del 10, ¿vale? Y, por lo tanto, si os fijáis en este mismo ejemplo, con el 5% eran 1.090 euros y con el 10, pues, el doble. 2.180. Entonces, lo que está aquí promoviendo el Estado, pues, también es una ayuda a reducir ese rendimiento, ¿no?, de nuestra actividad, ¿vale? Pasamos a la siguiente diapositiva. Luego hay unas medidas también que se aprobaron en el impuesto a sociedades, ¿vale? Que aquí hay una limitación del 50% en la compensación de bases imponibles negativas en grupos consolidados. Aquí, claramente, el legislador lo que está haciendo es a la gran empresa, pues, decirle, oye, estas bases imponibles, no te digo que no te las puedes deducir al 100%, pero sí te las difiero en el tiempo y, por lo tanto, yo recaudo más, tú te seguirás aplicando esas bases, pero hasta un 50% en el momento, ¿vale? Luego hay un tema importante, es una reducción del tipo de gravamen de sociedades del 25 al 23, que es una ayuda para entidades que facturen menos de un millón de euros, ¿vale? Y, pues, claramente aquí también se intenta, pues, bueno, dar una ayuda a aquellas entidades más pequeñas, las pymes, ¿no?, que facturan por debajo del millón y, pues, ayudar en dos puntos, ¿no?, en la hora de pago de los impuestos. Y, por último, una medida en el IVA, que es una medida, pues, bueno, que venía reclamando, pues, desde hace tiempo, sobre todo, el sector feminista, ¿vale?, que era, pues, una rebaja del 10 al 4% de los productos de higiene femenina, ¿vale?, como son, pueden ser compresas, tampones, preservativos, microtectivos, medicinales, bueno, son una serie de medidas, ¿vale?, que, pues, bueno, se aplicarán para, para, bueno, cuando vayamos, digamos, a comprar estos productos, ¿no?, pues, que se pueden, se pueden, digamos, en vez de pagar un 10, pues, se pagará un 4, ¿vale?, en este sentido. ¿Qué más? Mira, la pregunta que hace Juan Antonio, ¿la aplicación del 23 del impuesto a sociedades se aplica en el pago de julio sobre el ejercicio 2022? No, estamos hablando de presupuestos generales del 2023, ¿vale? O sea, que cuando se presente en 2023, se aplicará el impuesto actual. Sí. Y ya, digamos que hasta 2024 no entrará en vigor, o sea, no se aplicará el 23% que entra en vigor el 1 de enero del 23. O sea, esto entra en vigor en enero del 23. Por lo tanto, cuando hagamos el impuesto a sociedades, ¿vale?, en el año 24, referente al 23, aplicaremos el 23%. Vale. ¿Pesamos? Vale, aquí lo que estamos, bueno, siempre ponemos este punto, ¿no?, porque nos lo preguntan muchísimo los autónomos, ¿no? Y aquí a mí siempre me gusta dar unos consejos sobre el tema de gastos deducibles, deducciones, reducciones, para que os empiece a sonar, ¿no? El tema es que nuestra filosofía o el valor añadido, al menos, que queremos en el despacho transmitir es, sobre todo, el tema de que, bueno, pues de que el cliente, pues, va teniendo conocimiento de algunos aspectos que nos encontramos en el día a día en inspecciones y algunos términos que les empiecen a sonar, ¿no?, y que empiecen a indagar sobre el tema o preguntar, ¿no? Entonces, en este sentido, aquí hay como un decálogo de gastos que os podríais aplicar, ¿vale?, dependiendo de vuestra actividad, pero siempre relacionados con vuestra actividad. Y lo que tenemos que tener claro son tres puntos, ¿no? Lo primero, que el gasto, evidentemente, tiene que estar vinculado, afecto, directamente a la actividad económica del autónomo. O sea, no me puedo dar un gasto de una actividad que no tiene relación conmigo, ¿no? El gasto debe estar, evidentemente, justificado mediante la presentación de facturas o recibos, ¿vale? Ojo con lo de los recibos, o sea, no me vale un recibo del banco. Muchas veces lo que nos piden son la factura. Por ejemplo, si vais a hacer una comida, os pedís factura en el establecimiento. No vale, simplemente, un extracto del banco con ese pago. Y siempre, pues, yo os recomiendo pagar con medios electrónicos, ¿vale?, o sea, con tarjetas. Y en el mismo recibo, en la factura, ¿vale?, apuntar, pues, bueno, el motivo, ¿no? O sea, puede ser por una salida, puede ser por una visita a un cliente, etcétera. Aunque ahora, por ejemplo, el tema de dietas, pues, se acepta normalmente, generalmente, ¿vale? Ya se acepta, no tiene tanta justificación. Pero muy importante siempre pedir factura o recibo de todo. Y luego, cuando son recibos, puede ser el seguro, ¿vale?, pues, con el contrato, el cual estás incluido en la bóliza, pues, sería suficiente. ¿Vale?, evidentemente, no pasaremos al contable un contrato cada vez que nos llega un recibo, pero sí que tenga el contrato para que cuando tenga una inspección, que aporte el contrato y ahí se ven las primas que paga y, por lo tanto, vemos, pues, cuál es el monto total. También certificados de los colegios, etcétera, ¿no? Cuando no tenemos factura, pues, tenemos que pedir o el contrato o un certificado a la entidad que acredite que eso es así, ¿no? Uno muy común, pues, es el seguro de salud, que mucha gente se piensa que no es reducible, pero si tenemos un seguro privado de salud, el cual está en nuestra esposa e hijos, por cada miembro de la familia que está dentro del contrato, tendríamos 500 euros deducibles, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, pago 2.500 euros de salud, de seguro de salud, pues, de esos 2.500, 2.000 euros serían gasto deducible al ser autónomo, ¿vale? Otros gastos que... Bueno, el último punto era que el gasto debe haber sido contabilizado, ¿vale? En su libro de gastos, correctamente, como os digo, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es pedimos todos los documentos digitalmente a los clientes, nos los envían y cuando hacemos la contabilidad asociamos ese documento al asiento contable. Entonces, el inspector tiene un link y cuando le enviamos el libro, simplemente abre el link y ya le aparece la factura. Esto va muy bien porque, primero, para el inspector es más sencillo y, segundo, pues, para el contribuyente la inspección es mucho más rápida porque ya lo tenemos todo, ¿no? Entonces, nos dedicamos mucho a ir pidiendo siempre, pues, los documentos. ¿Qué gastos nos podemos dar, no? Relacionados con nuestra actividad. Pues, gastos de luz, agua, calefacción, teléfono de internet, compra de materiales o materias primas, compra y reparación de bienes de inversión. Esto se refiere a, sobre todo, material, material, pues, maquinaria, digamos, inversiones que realizamos en compras para desarrollar nuestro trabajo y, normalmente, que estén de 3.000 euros, ¿vale? Entonces, estos medios de inversión se amortizan en base a unos coeficientes contables y se van aplicando en el tiempo, ¿no? Luego tenemos también, pues, gastos de marketing y publicidad, ¿vale? Si pasamos, Borja. También habría, pues, gastos de abogados, auditores, derivados del personal, las dietas. Aquí pongo mucho ojo porque, bueno, porque, sobre todo, para que guardéis bien los tickets, ¿vale? Yo, a veces, lo que recomiendo es que, si vamos a un mismo sitio, pues, que nos haga factura por los días que hemos estado y, entonces, tenemos como un resumen. Desplazamientos y viajes. Aquí, cuidado, tema viajes, siempre digo lo mismo. Si yo voy a ver un cliente, cojo un tren, cojo un avión, cojo un bus, ¿vale? Y justifico bien el desplazamiento y a quién he ido a ver, porque tengo una factura admitida relacionada con ese desplazamiento, pues, es muy sencillo, ¿vale? Entonces, cuando hagáis viajes, así un poco de un día, dos, tres días de visitas o desplazamientos, tener especial atención y relacionar todo ese viaje con los tickets que tenéis para luego, en la inspección, pues, demostrar que todos esos tickets generados tienen relación con ese viaje, ¿no? Herramientas online, software, seminarios o colegios profesionales. Seminarios es lo mismo. Voy al seminario, pues, tendré que demostrar que estaba apuntado en ese seminario, tendré que demostrar que el hotel que cogí, pues, estaba cerca de donde se impartía el seminario, ¿vale? Y los colegios profesionales con un certificado del colegio, pues, ya es suficiente. Ibis, tas de basuras, propietarios, si tenemos local, amortizaciones. Pasamos, Borja. Gastos financieros, o sea, comisiones de las tarjetas. Aquí hay unas tarjetas con los autónomos. Yo siempre recomiendo, pues, tener una tarjeta asociada a una cuenta en la que vincular toda mi actividad, ¿no? Porque también para el inspector es mucho más sencillo. A veces piden cuentas bancarias, si lo tienes todo en una misma cuenta, ¿vale? Se ven las comisiones claramente, se ven las transferencias, se ven los gastos que has realizado. Si lo junto con mi actividad privada, ¿no? Que tengo ahí todo, mi ciliado, etcétera, es un poco lío. Entonces, yo recomiendo siempre crearse una línea aparte y hacer todos los gastos desde ahí, ¿no? Porque es mucho más simple a la hora de revisar. O sea, a mí pensemos, la agencia tributaria es el periodo mismo, ¿no? O sea, la agencia tributaria no nos engañemos. Y esto es lo único que es para los clientes. Porque muchas veces, cuando voy a las inspecciones, ya me encuentro la inspección marcada, ¿no? Porque ha ido antes el cliente y ha dado una serie de datos que no tiene que dar. La agencia tributaria, cuando da una inspección, no la hace para ayudarte a declarar correctamente las cosas. La hace, básicamente, para ver dónde puedes rascar. Entonces, muchas veces tienen una actitud muy dócil al principio, pero luego, si te tienen que poner un acta con un importe elevado, no van a tener ningún remordimiento. Y entonces, lo que siempre aconsejo es que antes de una inspección, habléis con un profesional, ¿vale? Para que dirija esa inspección y no deis ningún dato que no debe estar. Porque muchas veces, cuando vienen las inspecciones viciadas, es porque el cliente ha ido previamente y ha hablado más de la cuenta, creyendo que el que tenía delante le iba a ayudar y no al contrario. No digo que siempre sea así, pero yo, al menos, los casos que he encontrado, la mayoría han sido así. ¿Vale? Creación y mantenimiento de páginas web, gastos de asesoría y contabilidad, ¿no? Entonces, aquí, ahora, me gustaría hablar de, te quedan cuatro minutitos, de unas deducciones, ¿vale? Así las más interesantes, ¿vale? Para que las tengáis en cuenta, evidentemente, la de la vivienda que era para hipotecas anteriores a, bueno, compras de vivienda anteriores a enero de 2013, ¿vale? Estos todavía se pueden seguir aplicando el 15% del gasto. ¿Vale? Pero, bueno, estos ya se lo vienen aplicando, el resto, pues, no, en este caso, no podríamos. Si pasamos, Borja. Vale, pasamos otra. Pasamos otra, por favor. Vale. Quería comentar la de las donaciones, que esta es muy común, que todo el mundo puede aplicar, ¿vale? Sobre los primeros 150 euros tenemos una opción del 75% y por la cantidad restante del 30%, ¿vale? Si en los dos años previos, en las mismas entidades, hemos realizado aportaciones iguales o superiores, en vez del 30, de la cantidad restante, podríamos aplicar un 35%, ¿vale? Para el tema de cuotas de afiliación a partidos políticos y tal, pues, la reducción es de un 20% de las cantidades pagadas. Vale, pasamos una diapositiva más. Vale, aquí teníamos el tema de los planes de pensiones, que, bueno, pues, bueno, lo han ido, evidentemente, bueno, cada vez más reduciéndolo. Si recordáis, pues, estaban los 8.000 euros, ¿vale? Y de esos 8.000 euros pasó a 2.000 euros y ahora tenemos los 1.500 euros, ¿vale? Cada vez más, pues, el tema de las reducciones de planes de pensiones, pues, se han reducido y en ese sentido, bueno, vienen siendo más limitados. Aquí también quería comentar un tema que crea mucha, digamos, mucha controversia, y es que algunos que estáis en Mutual o en RETA, ¿vale? O sea, o en Seguridad Social, a veces cuando se pagan los dos a vez, la gente tiende a pensar que te puedes poner los dos sumándolos como gasto y no es así. Cuando estamos contribuyendo a los dos, ¿vale? Las aportaciones a la Mutual funcionan como una reducción, ¿vale? De hasta 1.500 euros. En cambio, los gastos de la Seguridad Social son gastos deducibles, ¿vale? O sea, pues, los podemos poner todos. Entonces, hay que tener en cuenta eso porque a veces ponemos todo plan de pensión o ponemos todo a gasto deducible en actividad y no funciona así, sobre todo cuando estamos pagando por los dos lados, ¿vale? Si solo pagáramos el Mutual, sería un gasto deducible de la actividad y si solo pagáramos el Seguridad Social, también sería así, ¿vale? Vale, entonces luego hay una reducción interesante para aquellos que son un poco más arriesgados, que es la reducción que se llama de renta por inversión de empresas de nueva y reciente creación, ¿vale? Esto está muy dirigido a startups, ¿vale? Cuando yo invierto el capital social de una startup, ¿no? Pues tengo hasta un 30% de reducción directa en la cuota que voy a pagar de renta, ¿vale? Por ejemplo, pongo 10.000, pues tendría una reducción de 3.000 euros. Yo he aportado mi dinero en el capital social de una empresa de nueva constitución, ¿vale? Y por lo tanto, pues, me puedo aplicar una reducción directa en mi declaración de la renta, ¿vale? Esto tiene que tener una serie de requisitos, como por ejemplo que no sea un familiar, que no tengas más del 40% de las acciones de la empresa, etcétera, etcétera, ¿vale? Y que la entidad, por ejemplo, no tenga un capital social superior a 400.000 euros. Entonces, bueno, si todo esto se cumple, la empresa te envía un certificado como que cumples con la ley y te puedes aplicar esta reducción. Vale, luego hay una que, bueno, que esta la explico mucho y la estamos aplicando muchísimo con clientes. Es una reducción que muy poca gente conoce porque nació a raíz de Podemos y Esquerra Republicana en el Congreso en 2021. Y esta reducción es, me llaman la reducción del cine y se puede aplicar tanto a empresas como a autónomos, ¿vale? ¿De qué se trata? Pues, por ejemplo, a ver, cuando un productor de cine hace una película, ¿vale? Ellos, como, bueno, pues en un sector, pues, protegido, ¿no? Pues ellos tienen un crédito fiscal del 30% sobre el gasto que realizan en esa película. Si la película es puesta a un millón, pues el 30% de ese millón, que serían 300.000 euros, ellos los tienen en crédito fiscal. ¿Qué significa tener un crédito fiscal? Significa que cuando van a pagar impuestos, ¿vale? Se pueden reducir de la cuota que tienen que pagar una de la base, una parte, ¿vale? De esos impuestos, ¿vale? Entonces, ¿cómo intervenimos nosotros aquí? Pues es lo que explico en el último párrafo, ¿no? Imaginemos que nosotros tenemos una cuota íntegra, una cuota íntegra. O sea, el monto de impuestos que tenemos que pagar en renta de 20.000 euros, ¿vale? Lo que nos dice la ley es, oye, si de estos 20.000 euros, la mitad, porque el límite es la mitad, el 50%, tú compras un crédito fiscal. No inviertes en la película. Compras un crédito fiscal al productor, ¿vale? Al productor de cine de estos 300.000 euros que él tiene. Si tú le compras este crédito fiscal, ¿vale? Yo, Hacienda, te regalo un 20% de lo que tú le compras. Y entonces diréis, bueno, ¿y yo cómo recupero los 10.000 euros que le he pagado al productor? Vale. Cuando yo voy a hacer la declaración de la renta, ¿no? Yo te digo, oye, mira, pues te sale a pagar 20.000 euros en renta. Ah, muy bien, vale. Oye, pero yo tengo un crédito fiscal. Que tú me has dicho que yo cuando, si pongo 10, me regalan un 20% Hacienda. O sea, 2.000 euros. Sí, sí, claro. Bueno, pues, oye, 20.000 menos 12.000 euros que te aplicas en la declaración. Por lo tanto, a 30 de junio del 2023 no pagarás 20.000 euros. Tú pagarás 8.000. Y ahora me dirás, bueno, ¿y los 10.000? No, es que tú tenías que pagar 20. Te has aplicado tu crédito fiscal de 10. Y además Hacienda te ha dado 2.000, ¿vale? Por lo tanto, el 30 de junio del 2020 solo tendrás que pagar 8.000, ¿vale? Por lo tanto, en toda la operación, ¿cuánto has pagado? Has pagado 18.000 y te has ahorrado 2.000. Un 20% de la inversión inicial de 10.000 euros, ¿vale? Esto lo que se hace es, se firma un contrato con el productor, que no tiene ningún coste para el inversor. Se presenta un modelo Hacienda antes del 31 de diciembre para informar de este tipo de operación. Y cuando viene la declaración de la renta, hay una casilla especial donde se incluye el importe que has invertido y el 20% y automáticamente se te deduce de la cuota a pagar que tienes en la renta. Entonces, al final, es como un mecanismo de adelantar el impuesto, ¿vale? Que al final el contribuyente, pues de toda la operación, se ahorra un 20% y hay riesgo cero. Porque si cumple por los requisitos de la ley, ¿vale? Pues está. Entonces, en nuestro caso, nosotros tenemos productores que ya nos nutren de estas películas. Y lo que hacemos es, pues bueno, informar a los clientes cuando les vamos a hacer, bueno, normalmente lo hacemos antes del 31 de diciembre, vemos más o menos cómo les va a salir la renta y entonces les decimos de a ver qué cantidades pueden invertir en este sentido para sacar este 20%, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, el valor añadido en nuestro servicio no está en hacer la renta, está en planificarla. Entonces, lo que siempre intentamos es, antes del 31 de diciembre, ya tener los números hechos para poder jugar con el impuesto y poder aplicar cosas, ¿no? Y ahora mismo, pues es lo que estamos haciendo con el cliente. Esta es una que hemos hecho casi 15 operaciones este año y que está funcionando muy bien y cada vez se conoce más y cada vez más gente la aplica, sobre todo empresas, ¿vale? Que pagan bastante impuestos a sociedades o hay mucho autónomo también, que tienen una cuota íntegra de 50, 60 mil euros y a lo mejor ponen 15 o 20, se ahorran 3.000 o 4.000 euros, es una buena operación. Entonces, además, es una operación que si tú en ese año no te has podido aplicar todo el crédito fiscal que habías comprado, tienes 15 años para poder aplicar, pero por lo tanto, es muy difícil que no te lo puedas aplicar todo, ¿no? Y al principio, bueno, aquí tenéis la información del despacho por si queréis hacer, pues, o queréis hacer alguna pregunta, cuestiones o queréis más información, ¿vale? sobre el tema o tenéis dudas. Y si queréis, pues, bueno, también si tenéis alguna duda de algún tema en concreto, pues veo que el chat no saca humo, pero si tenéis alguna duda, pues, pues yo encantado. Bueno, pues, muchas gracias, Carles. Como os decíamos a todos y a todas, os mandaremos un email con el enlace a la sesión grabada y con los datos de Carles y de Ricard, por si tenéis cualquier duda, si queréis, nos facilitaros la presentación y sobre todo porque creo que os pueden echar la mano a la hora de, pues, de todo por fin encima con el tema laboral con la nueva ley de autónomos y sobre todo también de cara a junio del año que viene con nuestra declaración de la renta y más allá, ¿no? Con cada junio del 24, haciendo una buena planificación financiera de lo que pase durante el 23. Como bien decía Carles, no hay más preguntas en el chat y salvo que alguien... Sí, mira, tenemos una pregunta, Carles, de Pilar, que si podrías comentar un poquito con más detalle la deducción de seguros médicos. Vale, a ver, yo entiendo que aquí se refiere al seguro de mutua de salud privada, ¿vale? Aquí estamos hablando, por ejemplo, privado, correcto. Vale, mira, esta es una deducción que, la verdad, hay mucha gente que no la conoce, ¿vale? Y para autónomos, pues, es perfecta, ¿no? Porque, oye, si la mayoría está casado con hijos y está pagando ya, un seguro de salud privado, ¿no? A veces pasa que el marido está en un seguro y la mujer está en otro. Oye, pues, nos ponemos todos en uno, ¿vale? En la misma póliza, estamos el marido y la esposa en el mismo seguro, evidentemente el autónomo tiene que ser el titular, ¿vale? Del seguro y el que lo esté pagando, ¿vale? Porque es un gasto que está realizado el autónomo y ponemos a los hijos, ¿vale? En ese sentido, si el seguro, pongamos que vale 3.000 euros, ¿vale? Al año, de los 3.000, por cada miembro de la familia, pongamos una familia de 4, yo me puedo decir hasta 500 euros por cada miembro. Por lo tanto, a mí el seguro de salud, ¿vale? Me cuesta 3.000 euros, pero si esos 3.000, si puedo poner hasta 2.000, 2.000 euros, si yo estoy tributando a un tipo de 30%, pues son 600 euros que me estoy ahorrando, ¿no? Claro, pues bueno, es una medida que muchos tienen, que sin creerlo, muchos tienen, eres autónomo, tienes un seguro de mutuo de salud privada y te lo puedes aplicar. ¿Para ello que te pide Hacienda muchas veces? Pues el contrato del seguro en el cual figuran todos los titulares del seguro, ¿vale? Entonces tú tienes que estar como titular y pagarlo tú, ¿vale? Entonces pagas tú el tuyo, el de tu esposa, el de tus hijos y luego pues te puedes aplicar esta, esta aducción, ¿no? Que creo que es muy interesante porque muchísima gente tiene, tiene seguro de salud privado. Entonces simplemente a veces es, encuentro con muchos matrimonios que él tiene uno, ella tiene otro o lo paga ella y no lo paga él y es autónomo, pues bueno, luego ya hacemos las cuentas, ¿no? En casa, ¿no? Pero quiero decir que ponerlo a lo mejor que lo esté pagando uno, si te puedes ahorrar 600 euros, yo creo que es una medida sensacional. Otro tema también que antes lo he comentado, pero el tema del teléfono que es muy común, ¿vale? Si tenemos una línea un poco diferenciada que es nuestro teléfono personal y no tenemos ahí cuatro líneas en la misma factura, pues también normalmente se acepta, ¿vale? Se acepta una línea por autónomo, ¿vale? Que esto mucha gente dice, ¿no? ¿Es que pago el de mi hijo o el de mi hija? Bueno, sépáralo si puedes. Ponte una línea para ti y la que usas tu diariamente que directamente tiene que haber pagadas de clientes, pero, pues yo, por ejemplo, en mi caso, yo tengo dos teléfonos, ¿vale? Y hay uno que solamente es para el trabajo, entonces si me preguntan, pues pongo ese. No pongo los dos, pongo uno, ¿vale? Porque ya se entiende que uno sí. Tema del vehículo, ¿vale? Me lo preguntan muchísimo. Ojo con esto, ¿vale? Las inspecciones son muy, no tienen, digamos, un criterio fijo. Lo que te dice la IRPF es que el vehículo tiene que estar 100% afecto a la actividad. ¿Quiénes son los que están 100% afectos? Los taxistas, transportistas, comerciales, sectores muy, muy determinados, ¿vale? Y... Y entonces, ¿qué pasa? Que Hacienda, si no ve que tú realmente cada día, cada semana, haces como mínimo 800 kilómetros y te vas fuera de tu municipio, ¿vale? Normalmente, no te los acepta. ¿Vale? Entonces, tengo muchísimos clientes que ponen el renting, que ponen tal, porque el banco les dice que es totalmente deducible y ojo con esto, ¿vale? Porque hay muchas profesiones que no se catalogan, ¿vale? Y no, aunque tú me digas, bueno, yo cada día hago 40 kilómetros hasta el trabajo, sí, pero puedes demostrar que ese vehículo está al 100% afecto, que lo haces actividad privada con tu vehículo. Pues, yo normalmente, a no ser que tengo algunos clientes que se desplazan muchísimo, si no lo veo muy claro, siempre digo que no, ¿vale? Es más sencillo, a lo mejor, poner gastos, que yo hago puntualmente desplazamientos, que sí que puedo demostrar el porqué, el motivo, por eso decía, siempre poner el motivo en el ticket, que yo luego me acuerde y le pueda explicar al inspector por qué hice ese desplazamiento, que no ponerme toda la gasolina de un año, todos los peajes de un año, todo lo del renting, ¿vale? porque eso es muy complejo, ¿vale? Entonces, estudiarlo bien, si creéis que lo podéis certificar con algún mecanismo al 100%, el uso que le hacéis, perfecto, pero no es sencillo, ¿vale? Porque, porque, en inspecciones he dicho, oiga, ¿cuál es su criterio? Bueno, mi criterio es que no tenemos un criterio, es un poco por lo que vemos en general, ¿vale? O 100% afecto o si vemos que realmente el profesional, pues sí, oye, trabaja todo clínicas fuera de su municipio, hace muchísimos kilómetros, tienen que ser casos exagerados. Entonces, no creamos que es así, ¿no? Aquí decían un diario de desplazamientos, pues un diario de desplazamientos sería una medida correcta, ¿vale? O, por ejemplo, hay vehículos, como son los Volvo, que llevan un registro de todos los movimientos que haces. Entonces, si tú puedes demostrar esos registros están relacionados con tu actividad, ningún problema. Incluso en alguna sentencia decían que te lo certificara un mecánico, claro, yo tengo que ir cada vez al mecánico de que he hecho 100 kilómetros, de Barcelona, no sé dónde, o de Madrid, no sé dónde, por haber un cliente, pues vamos, me haré amigo del mecánico, ¿no? Entonces, hay cosas surrealistas. Es verdad, por ejemplo, los camiones llevan registros, ¿vale? Que puede demostrar perfectamente, pues el kilometraje, pero la mayoría de vehículos no. Entonces, si tenemos un sistema y que claramente es fácil de demostrar que hemos imputado el gasto de kilometraje, el gasto de gasolina y los gastos relacionados que nos hemos deducido en la renta, pongámoslo, ¿vale? Pero yo advierto, es un tema controvertido, es un tema que abre muchas inspecciones. Tengo clientes que se ponían el renting, le han inspeccionado, le han tirado para atrás y han ido a por los socios, ¿vale? Han ido por los socios de la sociedad que tienen renting y entonces han hecho una inspección general, ¿vale? Y esto te puedo decir despachos de abogados, ¿vale? O sea, quiero decir que no nos pensemos que colectivos que no tienen ni idea, no, colectivos que saben muy bien de esas deducciones, ¿vale? Entonces, bueno, es un tema, yo por ejemplo, yo tengo renting, no me lo pongo, pero porque sé que es muy controvertido, además tampoco hago una actividad yo muy, mucho movimiento, ¿vale? Pero demos una vuelta a ese tema porque no es tan, porque la gente, no, tengo una sociedad, me pongo un coche porque el coche con la sociedad y con el renting, no, eso por un tema de afectación y hay que demostrar muy bien al 100% que ese coche está afecto, ¿vale? Lo digo porque hemos estado en temas del Tribunal Superior de Justicia, hemos llegado hasta el final con algunos temas, ¿vale? Que teníamos certificado el 99,98% de los movimientos y nos han dicho que no, ¿vale? Ojo, ojo con este tema porque la prueba aquí es muy importante, él decía, tengo un diario de desplazamientos, si puedes demostrar que ese diario es fehaciente, perfecto, ¿vale? Pero eso no lo hace todo el mundo, tener un diario de desplazamientos, ¿vale? Es un trabajo laborioso, ¿vale? Carlos, nos preguntaban también el tema de la deducción de los gastos de vivienda si trabajas desde casa, porque también hay un tema... Y ahí, a ver, ahí hay un tema que está muy enfocado al teletrabajo, ¿vale? Si estamos trabajando es muy fácil de mostrar, si somos un colectivo pues digital, gente que trabaja en casa, tal, ¿vale? Se puede mostrar muy fehacientemente, debemos presentar un modelo 036 dándonos la actividad de la vivienda en la que estamos, ¿vale? y declarar el porcentaje de metros cuadrados sobre la vivienda, pongamos que tenemos una vivienda de 100 metros, en nuestro despacho son 10 metros cuadrados, por lo tanto, declaramos un 10% de la vivienda. ¿Qué significa? Que si yo tengo gastos por valor de mil, de luz, agua, gas, internet, material, etcétera, cosas de casa, tengo mil euros, sobre esos mil euros tengo una deducción del 30%, pero de ese 30% le tengo que aplicar el 10%, ¿vale? que es sobre mi vivienda, ¿vale? o sea, hay algunos gastos que están limitados al 10% de los metros cuadrados de la vivienda, ¿vale? entonces, no es todo el gasto lo meto y se acabó, no, no, hay que desgranar cada tipo de gasto y en los casos que haya que aplicar los metros cuadrados como puede ser luz, agua, gas, ¿no? pues, ponerle el apartado, ¿vale? y luego por el alquiler, mucha gente, el alquiler tal, tal, no, el alquiler no, el alquiler si va con IVA, sí, pero el alquiler sin IVA, no, ¿vale? el alquiler no se puede poner, o sea, si el alquiler lo estoy declarando con IVA, que es como empresa, ¿vale? entonces, si no lo estoy declarando, si es mi vivienda habitual, no me lo voy a poner, no tenemos esa suerte, ¿vale? Muy bien, mira, aquí efectivamente con el tema de los vehículos sigue habiendo un comentario más, sobre el uso puede de un bien es sustentible de uso privado, no tengo, bueno, estamos hablando de ese 100%, ¿no? o sea, aquí el tema es demostrar el 100%, ¿no? entonces, eso es muy complejo y ellos se cogen siempre a ello, ¿vale? entonces, yo sinceramente de las inspecciones en las que he estado he visto claramente una, una, ¿vale? pero era un señor que hacía 800 kilómetros a la semana y cada día se desplazaba fuera de su municipio y tenía las facturas relacionadas con todos los desplazamientos, ¿vale? era claro el meridiano y yo le dije al inspector, oiga, ¿por qué me lo acepta? y en otros casos, ¿no? bueno, es que cada uno tiene su criterio, bueno, pues si cada uno tiene su criterio, pues nada, que nos cojan confesados, ¿no? porque hay que valorar muy bien, ¿vale? lo que ponemos, ¿vale? porque cuando ven coches se agarran a ello y es muy fácil de ahí lo primero que te imputan es el vehículo, a no ser que sea un vehículo industrial, ¿eh? a no ser que sea una furgoneta, pues oye, para realizar, no sé, desplazamientos de la empresa o llevar material, etcétera, si es un vehículo industrial los catalogados por la ley que entran dentro de ese criterio, sí, eso no hay ninguna duda, ¿eh? no, digamos que no son los coches, pero sobre todo los que utilizamos como uso particular y privado y particular y profesional, ahí es donde entra todo esto, ¿vale? ¿Y el punto aquí cuando subcontratas? No entiendo qué quiere decir aquí. Javier, si lo puedes explicar. Cuando subcontratas, sí, el que el vehículo. Si nos lo aclaran en el chat. Javier, ¿y si hay...? No sé si se refiere a un día en particular o si contratas un... si obtienes un contrato, un contrato que necesitas ayudar. Ah, creo que se refiere a si tú tienes un cliente y necesitas tú su contratar a alguien contigo. ¿No? Javier, si esa persona... si esa persona necesita un retin y tú se lo pagas. Ah, vale, sí, sí, o sea, sí, en ese caso no habría problema. O sea, si al final, claro, aquí ya es un deudio empleado, ¿vale? Que pones a disposición como empresa. En ese sentido no habría problema, ¿vale? Pero entramos en lo mismo. Ahí ya se hace una... Bueno, aquí pueden haber varios temas, Puede ser un vehículo de empresa que se utilice para realizar los desplazamientos, puede ser un vehículo que se le da al trabajador y ahí hay una parte de la contribución de la especie para el trabajador si no se va como vehículo privado, ¿no? Hay que calcular la parte privada y profesional, pero en ese sentido no habría ningún problema. O puede ser un vehículo que la empresa pone a disposición para realizar los desplazamientos a clientes, etcétera, ¿no? Y ahí se puede deducir un kilometraje, etcétera, igual que el renting. Es todo un motivo de prueba, pero cuando ponemos un renting a nuestro nombre y el coche es un coche familiar, pues muchas veces hace dudar a la inspección. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos. No hay más preguntas, así que gracias a Carles y gracias a Ricard, gracias a todos los que habéis participado en esta actividad que será la última de 2022, pero la primera de muchas que tienen por venir. Como os comentábamos, os vamos a enviar la presentación con la gracia de la grabación con el contacto de Ricard y de Carles. Si tenéis cualquier duda, los invitamos a que os pongáis en contacto con ellos porque ya veis que lo tienen todo muy controlado y nosotros también nos despedimos, os agradecemos vuestra participación y lo mismo, si necesitáis cualquier asunto, cualquier aclaración de este tema o cualquier otro, ya sabéis que nos tenéis a un teléfono avanzo de distancia. Así que, sin nada más, chicos, muchísimas gracias a las chicas por la asistencia y nos vemos en la próxima. Gracias por vuestra atención. Adiós, Burja. Muchas gracias. Adiós, Carles. Adiós a todos.